En esta nueva fase, hip hop es imparable, potencia musical 88.5 La primera en tu dial, poniendo rap local, internacional, siempre original Nuevo concepto, nueva metodología, actualizando tu cerebro A hardcore de hoy en día, rap en el reto, pero su juego es en serio Llevando esta cultura a los oídos que la buscan, no te confundas Porque no hay ninguna emisora nacional que ponga lo que te gusta Sin mezcla, sin alteraciones, no hay alternativa, escaparse es imposible Potencia musical, es una realidad Esto no es un coro o es una multitud, el circulo en la cypher, so what's he gonna do? Raperos negros de la calle, dominicanos, patichulos con el menudo Solidruya, un veterano, inoportuno, yo entré, te patié El trasero o estás en cero, el circulo, el circulo, el circulo es primero Número uno, y no hay ninguno, me enroje, pa' porque somos los verdugos Número uno, el circulo, el circulo es la fuente por la cual yo vivo y muero Siempre, Cocolo Rodríguez está presente De frente, para mi gente, círculo de muerte Soy vieja escuela, uno de los primeros de empezar de hacer esta vaina Pa' ganar dinero, al dinero, al dinero Billete, viene de la mente, correctamente Me puedes agarrar y digo que soy inocente Y un coro depurado, y tú tengas mirado Que somos cotizados, and we get fucked, wow Siempre, nunca negativamente, tú eres encima, man Efectivamente, es que estaba Camán esperando El momento perfecto, y ya está perfeccionado El circulo, un ejército, institución Cocoro representa esta afiliación Caructo en el cielo Con todo la cosa buena que yo he hecho De todos mis delitos me arrepiento Que si tu lo vives, no vivo muerto Te casi me ten en el cielo Con todo la cosa buena que yo he hecho De todos mis delitos me arrepiento Que si tu lo vives, no vivo muerto We about direct shop Till the day that we drop And when we go to hell And Nuss acum Сегодня se vaarriar ¡Suscríbete al canal! 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 Sigo puro basuro que soy el duro para hacer mi rima como no la hace ninguno Sigo más, hey, hey, no me toques, ¿quién puede? Ahora con este quijo te tengo el arma para pararte cuando yo quiero una espada Grande para cortarte el sincero Voy, o sea, a dónde voy hasta adelante Arranque más, hey, no te espantes Esto es lírica más que detonante Veinte, esto es incoherente ¿Dónde está el que se cree que tiene la voz más potente? Pobrecino, y no sé si me tiras, procura hacerlo de frente Porque el imprudente nunca dice lo que siente Murmura, porque no se siente valiente Vento de mí, te muestro de frente Más entiende que no es personal Ya que tu torre yo la puedo derrumbar Acabar, tumbar, arrasar, esgotar, minar, dinamitar, minar Y con la borra de mi lápiz yo la puedo eliminar Del medio, porque no tienes el proveedio Que se necesita para ser rapero neto Tengo una mezqueta que intercepta y destruye Toda torre que no es perfecta Indios y negros, no somos panas Tú para tu tribu que yo vengo para mi ganga Porque aquí se espanta el que no aguanta Soy todo en por cien Tienes que calcularme, darme por mi show Hay que pagarme, ja Más digo y no digo lo que aquí en este show Está humillido pero algo está vertido Es para que no jodas conmigo Tengo todo lo que necesito Una ganga fuerte y un rapeo Es que no le molesta a mi contrario Lo que estoy ocupando De quien, porque tengo el alto rango Espanto, cuando mi voz levanto Y te callo, porque ya estoy harto De tanto balbuceo y de querer Que eres el bufeo, mi hermano Use lo que bien feo Prepare su mascota Porque yo no doy recreo Más mis clases, no la base Sé que pase, pues hoy el mundo Es indudable Yo quien es más, es más, quien es más Es más que ven que levante vos Pa' que me puede eliminar Yeah Come and stay from the rock I come back, I'm black But I'm not black I come right from the shit That you never heard of it And if you got the crazy Then don't come get with it Cause I get dumb And I get crazy Don't faze me I'm crazy, I'm crazy I'm crazy, I'm crazy Disgrace, you're crazy Human to the viewing But I don't like the mix Of racing, I'm lazy They try me, but don't face me That don't do shit to me Cause I'm lazy, I'm lazy I got you like a razor, G I'm the J-O-S-E Namely, the crazy Mother, bugger from the gutter I stutter, I'm brother I take a stutter, stutter I never stutter my words When I'm first Cause if I kick a verb Then you're gonna be the hurt Suburbs Niggas try to play me out Cause I'm from Brooklyn Cause I know it's Brooklyn Don't try to stab me I break it like technique So have me Set me up and I can death me Don't condemn me Cause I can frame me And if I am the man Then I gotta show what I gotta cheat Yeah And from the M And this is something special From the man Double M, double M Hardcore Es la cuenta máxima Hardcore Esto aquí es la emoción Hardcore Es la cuenta máxima Hardcore Es la cuenta máxima Hardcore Es la cuenta máxima Esto aquí es la emoción Hardcore Es la cuenta máxima Hardcore Hardcore Esto aquí es la emoción Hoy hay tigres queriendo joderme Recuerde hicieron historia y mi gloria Pierden y muerden, irruyen, destruyen, cultura y huyen, se esconden, esconden, esconden No son hombres, no ratones, sin nombre que tienen hambre, pues lave No conocen a nadie, tienen un aire y envaden terrenos ajenos para que el bueno le vale Salen con ridículos temas, buscan problemas, se quema, y un aceite se llena Porque son tristes, como de un triste, que no te reíste, viste chicle Viven atrapados en la malla, piratas no hallan mis labios, como esa guerra en Yugoslavia Vaya, vayan bajando banderas, voy bajando granadas, estrens y paradas Montando la rara, muchos en mala, no me ponga esa cara Mi música jala mucho sus dientes, copiones sus dientes, le ponen sus dientes No importa que lado del puente, ensanche, ese enganche, rompiente Es la cultura, aunque le pongan censura, es ruda, monta la pura verdad Vivo en el mundo de rap, tus letras son flojas, recoja toda vieja de ahoja Lo mío es lluvioso, mojoso y moja la zona, Juan y su corona Destruye, destruye un imperio y lo deja en borona Entro como un perro, ladranbo, el ministro está hablando, rapiando, lo mando al colegio Profesoreando niveles, túnel de trenes Sin freno, parada, que cene La agonía, ahogada, poderes Ahora aumentan, enjambren, entra En derrumbar, débiles, el sencille Se centra, un frisado El óptico estado se encuentra He encontrado varias barreras para fermentar El juego, lo apropiado de aparatos Usándolo de ciego, despierta Esos sueños artificiales en cual permanece Regresa, la realidad confronta La tinta atenta, con quien cuenta Quien monta, antes que en mi mente lo piense El papel tiene letras, poncha Hardcore Es la cuenta máxima Hardcore Esto aquí es la emoción Hardcore Es la cuenta máxima Hardcore Esto aquí es la emoción Hardcore Es la cuenta máxima Hardcore Esto aquí es la emoción Hardcore Es la cuenta máxima Hardcore Esto aquí es la emoción Beat this Demetia ha comenzado la función El show para que entren en el imaginario mundo En la vieja guardia donde todo ocurre Nadie sale si entra y todo se vale Todos menos alucinarse, ni arrastrarse o doblegarse Hay una mente invasora que te aprende los sentidos Pues nosotros tres estamos locos más que cien Arpan por un bloqueo a los chocers En la vieja guardia ponemos un toque Demencia, demencia, sana pero guerrera Entre los raperos, primera y no importa si es que no Estas armas son solo los micrófonos La violencia la cambiamos por clevencia Somos la de a la audiencia Corren la voz, la rica guardia declarado La guerra para la imprudencia De la parte ha declarado la guerra Y aunque mientras haya el medio no inventes De la parte ha declarado la guerra Y aunque mientras haya el medio no inventes Si no el estilo ha hecho vano, soy mi hermano No tengo palabras para definir mi fuerza Ya vas allá en un instante Te devasto, tomo una sequía Y algo de pasto Y clamas ¡Ay mi padre! No me acabe, compadre Pero solo utilizo esos poderes En casos especiales Como cumplir con mis tales Soy como Larry Bird Que falla si quiere Rapear es una cosa chula No madura Tu apertura Y hay barreras que se llaman a la basura Y solo represento a mis raperos De vieja o nueva escuela Eso sí saben Dinero valen Son minas de oro Sin excavarse Y cuando, y cuando me atacan Mi paz Cambia de tonalidad De respeto al derecho Y no es la paz En la vieja guardia Declarado la guerra No te invitas En el medio Lo inventes Sueña Declarado la guerra No te invitas En el medio Lo inventes Esa Tani en la escena Mera, mera Esa vez vengo con un circano A capela Voy, la de un concierto Y vivo No es un invento Yo nací en el hip hop No en un convento No, si no es tu gusto Párame O prepárame Pues no hay competencia para mi You can beat me Yo hice, interferiste Y perdiste A Tani en la vieja guardia So what, so what, so what, so what, so Ay, el maestro de rapero Luchando por la causa de un guerrero Dos veces combatirme en un instante So what, so what, so what, so what, so Maestro en vieja guardia Tomando el timón Viene el maestro Un lanzamiento tira Te ponchaste Creíste que bateabas Le dabas Y una bola de fuego Tú miraste Hey Ay, ya Ahora voy a demostrar Cual es el, es el Mi paz Mi paz Te me traje Yo Lírico saci Maestro Yo 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 Lírico el assassin al combate, últimos de grupos hechiceros, estorma la tormenta que va creciendo como un incendio, borrando a todo aquel que yo me tueste en el medio. No seas cueva, no tengas miedo, pero no me toques cabeza de arco noque, no ves que puede peligro en tu existencia, si eres trapero copiarás mi esencia, el rap no es un arte, es una ciencia. Lírico el assassin te consume como el fuego en un papel, en tu cerebro entro y en él te hago pensar que soy el rey. El invento de mi cajas tuyas que van quedando, el pasor que van llegando a los otros guerreros de la vieja guardia, devastando. La huertia ha terminado la guerra, no se meta el gringo en el medio. La huertia ha terminado la guerra, no se meta el gringo en el medio. No se meta el gringo en el medio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes nunca oído, no se ha conocido Grupo igual o parecido P8 Guevara, invencible No existe mente eludible A nuestras rimas en persecución No se conforme con mi situación Hoy se llama más al diente que el sol en Haití Estoy en uno bajo cero Pero no debajo de ti Uno bajo cero, armados y peligrosos Les voy por nosotros, tú fácil no eres Ahora, problemas con los demás quieres Pregunta ¿Qué clase de bucres, 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 buena eres? Escudriño Indago Tratando de encontrar mis musas Ideas difusas Confusas para ignorantes Farsantes en cis Con sus líricas ilusas Soy el que abusa Con mis estupidos contrincantes Como un maníaco Ataco certero y preciso Sus mentes opaco A indecisos traumatizo Los convierto en sumisos En oxizos Vidas inmovilizo Como un paro cardíaco Antipáticos Queriendo ser simpáticos En cis erráticos Que no son más que estúpidos Apáticos Estilo enfático Con el cual deleito a los fanáticos Con conocimientos o cimientos abismáticos Sismáticos Sin distinción Pongo a raperos en extinción Causo restricción A tontos que mi furia no resisten Desisten No son más que tercos que insisten Uno bajo cero Los verdaderos raperos que existen Uno bajo cero Armados y peligrosos Les voy por nosotros Tú fácil no eres Ahora Problemas con nosotros ¿Quieres? Pregunta ¿Qué clase de ultra suena eres? Uno bajo cero Armados y peligrosos Les voy por nosotros Tú fácil no eres No eres Ahora Problemas con nosotros ¿Quieres? Pregunta ¿Qué clase de ultra suena eres? En las escenas Decenas De rapiadores En busca de una masacre Merodiadores Nocturnos El turno Es mío Es nuestro Santo Domingo Acre Por la marina Acre Medioques en mi camino Son un estorbo Los elimino Para aumentar mi morbo En cada producción Acción En contra de cualquier hijo de Alguien En instalación Como vocalista Especialista Autor de ideas En cualquier lista Porque con mi efecto Efecto Vocabulario Selecto Si cura por causa de mi intelecto Piensa harto Piensa al respecto Soy un experto En cualquier aspecto Para hacer todo lo mío Perfecto Aunque Mierda Mierda Tate en el cerebro Hablando Cidre Inmervible Es entendible Y no es negociable Supremo Radical Este 1Bc En R del grupo Más respetable Ahora Problemas con nosotros ¿Quieres? Pregunta ¿Qué clase de mujer suela eres? ¿Qué clase de mujer suela eres? Yo confiaba Y encontraba Amigos Que mejor que mi familia Se portaban muchos fracasos Yo viví para llegar aquí Sí Criarse y aprender En la calle no es así De fácil Hay que ser muy duro Y nunca frágil Y ágil Pues siempre mis enemigos Quisieron ser más hábil Trataron de impedir Que your bitch pueda subir Y seguir Era mi meta Para como un buen atleto Y de esa letra Dar perfectas canciones Que como esta Pero no es pecado Que mi sueño ya ha logrado Mucho o poco Yo solo he conquistado Escalón por escalón Desde abajo he sido firme Debes comprar lo mío Si quieres que te explique Me deseabas el fin Y ahora compras mi swing Pues ves que mi sonido Aquí allá se introdujo Seguro en carros de lujo Como tú muchos sabían Y hoy se vuelve en humo Mi cerebelo No es un verdadero Mira como sabor a esto Yo le agrego Puedo decirte mil cosas Aunque baile con tu esposa Esa gata es mi mañota Hace tiempo le pisé la cosa Si yo Y ahora se quedó En mi nunca confió Mira donde estoy yo Y más que tanta clor Me río del envidioso Cambié el mal deseo Pero empecé yo peligroso En una escuela de ojo Mis semillas florecieron Y el cosecho lo que quiero Frutos que por mi solo A este mundo algo le dieron Y no me quejo Que la vida me haya tratado mal De todo mundo estoy Para aquí poderte dar Sé que te entretienes Toma esto Coge esto Que es muy fuerte lo que viene Mi producción es cara Y seguro que entretiene Ahora recuerdo Mi talento callejero era Y todavía lo llevo dentro Dentro, dentro, dentro Bien dentro Bien de bien, bien Yo me siento Haciendo un trabajo fino Para un público selecto Y ver que va creciendo Mi estilo concreto ¿Quieres más? ¿Más? ¿Quieres coge esto? Soy el K-I-N-G Y olvídate del resto Que lo que pasó, pasó Y se pasó Y pasó Y sigo cantando yo Si me intermaduro M-U-C-H-O Pero soy el mismo Clásico y listo Y si no me has visto Escucha que rico Suena mi corazón Hecho producción en home Sigue tu estilo Esperando mi canción Casos que suceden Cosas que pasan sucesos Violentos que vivimos Que vivimos a diario Casos que suceden Cosas que pasan sucesos Violentos que vivimos a diario Es violento Nada de más Es de este mundo Millones de personas Se mueren cada segundo Tiempo fuera Pido yo Para hacer entender De recién las cosas Adminación y abuso Solo hablan las noticias Que mataron a un juro Que violaron a una niña Que el tipo se ahorcó Porque una tipa lo dejó Que otro impuso su vida Al decir Entre dos Entre dos Entre dos ¿Qué pasó? Estoy aquí Pregunto yo ¿Qué va a suceder Con los palombros De las calles? En vez de estar Recluidos Educiendo Se pasean por las calles Veniendo cemento Atracando Joloteando Despojando A personas inocentes De sus tierras materiales Esos muchachos No poseen familiares Ni nadie que le duela Cada vez que uno se muere Hacen hombres Para ser criminales Terminan el amor De manos de los federales Casos que suceden Cosas que pasan sucesos Violentos que vivimos A diario Casos que suceden Cosas que pasan Sucesos Violentos que vivimos A diario Una linda chica De un país Sin desarrollo Sale de su casa A buscar mejor vida Tú sabes qué hacer Para mantenerse viva Y empieza a vender Placer en una esquina Se ha enamorado De un hijo Aprovechado Todo lo que obtiene Se lo entrega Este vago No lo consigue Y la maltrata Sin juicio Lo que ella trae A casa Lo consumen En el vicio No es de marihuana Tampoco es cocaína Es algo que se infecta Llamado heroína Pasa el tiempo Ella sale embarazada Se hace una prueba Para ver qué le pasaba Estaba acogida Fruto de su mala vida Ni has contado Está siempre padece Y decida Ahora qué Dime qué tú vas a hacer Por todos tus pecados Morirán con tu bebé Tu esposo El que se llamaba Antonio Por causa de la droga Mañana es un velorio Es un velorio Y el de ella también Porque después de la noticia Se pegó un tiro en la sien Cosas que suceden Cosas que suceden Casos que pasan Sucesos violentos Que vivimos a diario Cosas que suceden Casos que pasan Sucesos violentos Que vivimos a diario Diolencia Mi mundo está en decadencia Al final Al final Esta próxima Se acerca Policía Mi mundo está en decadencia Al final Al final Esta próxima Se acerca Apocalípticos versos En el final de los días La realidad que conozco Se convertirá en cenizas Eva fue una mujer Que hizo pecar A dar al hombre Y por esa devia Su historia Somos penitentes No está en decadencia Nadie nos salvará Raza en extinción Con la ira del señor Los siete giletes Del apocalipsis Están sonando Esa es la señal De que esto se está acabando Cosas que suceden Casos que pasan Sucesos violentos Que vivimos a diario Casos que suceden Cosas que pasan Sucesos violentos Que vivimos a diario Diolencia Mi mundo está en decadencia Al final Al final Esta próxima Se acerca Violencia Mi mundo está en decadencia Al final Esta próxima Se acerca No sé que va a hacer No sé que pasará El mundo que conozco Está llegando a su final Vivimos en un mundo Donde solo se respira Solo dos casos Sucesos Retazos De mi era Tratamento Que muestran Lo que queda De mi sociedad Quien quiera Quien sea Que me explique a mi Como es la brega La esquina El capo El cliente La vista El frente La mente La ambición Paosa y traición Su negocio Lo maneja Sin socios Precavido Vale por dos Cuando la acera Tiene ojos La noticia Habla de asesinatos Los monos Buscan ladrones En barrio Todos están En el estado El ciudadano Se pone rápido Cuando en la venta De aparatos Gana tres veces Lo que invirtió Tipo La dirección Tiene tu dirección Clavas rápido Van en camino Llamó el contacto No fue casualidad Está pensando Mientras se fuma un cigarro Que al chivato Hay que ubicarlo Y quitarlo Del callejón Salió el jinete Fue al clavo A buscar el fuete En la esquina Un pana Lo tumbó En el punto Un pleito Se armó Quien sabe Más que mis ojos Domino la calle A mi antojo Pero entra Que no me meto Ni loco Mi cerebro Vale más Que mi pellejo Viejo Esto es un atraco ¿Qué te pasa más? Soy veterano No me importa Quien diablos Tú seas Ahora mismo Pase la cartera No respeto No consideración La rabia Única Inspiración No paciencia Más traición Inevitable Violencia Dolor El del orden Es más abusador El palomo Es un humano Roedor La estudiante Menos concentración Su trasero Tiene más demanda El bacano De la pasola El que atraca En un motor El delivery De los capos Esos sapos Pobres muchachos De mi barrio Estos son Retazos Retazos De mi guerra Si mismo a causa De su sed de poder De mi sociedad Quien quiera La tierra Está atravesando Por una situación Catastrófica Debido a que el hombre Se destruye a sí mismo A causa De su sed de poder Interminables Las guerras Limpiezas Écticas Intolerancia Racial Y religiosa Esto nos lleva A reflexionar Acerca de cuál será La solución A esta situación Los corresponsales Amplían En completa emergencia Mundial Estamos Porque la tierra Está guiada Por aquellos malos Sucesos negativos Ocurren en todos lados Poco a poco Se va enfermando Lo que queda sano A nadie Parece importarle Cuando corre la sangre O quien se muere De hambre Más detalle El que sabe La verdad Quiere ocultarme Solo quiere gobernarme Si trato de sublegarme Entonces quiere matarme Conflictos globales No aparece Quien los calme Nunca se había visto Tragedia semejante ¿Dónde está la solución A todo este desastre? O ya, ya Te pido que salves Cuando crean Que haya paz Y seguridad Destrucción repentina Es lo que vendrá Cuando veo a jóvenes Consumiendo crack Entonces me doy cuenta Es emergencia mundial Todos están en alerta De seguridad Ni la última tecnología Nos podrá salvar Llegado el momento Para el perdón No habrá tiempo Declarado está Es emergencia mundial Si esto continúa Como va Es inminente Que la guerra Se acabe en sí Con toda nuestra especie Por causa del científico Mueren millones de inocentes Y honestamente Creo que esto es algo deprimente Ver como misiles Asesinan a nuestra gente Y defensa al poderío militar De grandes naciones Cumbres, tratados Falsas conversaciones Anarquía, dictadura Es una crisis política Una atmósfera de caos Está cubriendo la tierra En todas latitudes El desorden hipera Corrupción a todos los niveles De hombres sin conciencia Todos buscan y no encuentran Una respuesta Especulan Ultraman Ensayan Pero fallan La realidad diaria Esa es la referencia A ciencia cierta Esta es una emergencia Una emergencia mundial Lo que pasa es que el problema Es mucho más complejo De lo que aparenta La hermandad no aumenta Solo ciencia Advertencia La destrucción comienza Conciencia Se hace comprando En puntos de ventas Reflexiona En este mismo instante Hay chance De poder evitar Una peor catástrofe Muchas cosas pasan Y todas al mismo tiempo Que un conflicto global De repente puede suceder Casismo, opresión Terrorismo y guerras Odio, ignorancia La bondad en decadencia Haciendo este llamado Para ser tomado en cuenta Autodestrucción Escuchen Es emergencia Es todo el mundo Ahora irrumpido Trata de globalizar Cuando está más desunido Soy yo De tal nación Luchando con su vecino Todo el sistema Está podrido Porque donde quiera Se arma una guerra Y cuando está termina Es como si no ha pasado nada Todo se encamina A una gran final Batalla Aunque corras No importa Como quiera Te alcanza Estoy viendo A mi alrededor Sufrimiento Tristeza y dolor La desolación Trae la confusión La gran tribulación En este armagedón Reina la confusión Entre nación y nación Todo por el culto A la autodestrucción Destrucción 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 Controlando en vez Con falsa información Pero no pueden engañar A nuestro creador Pues con su política La situación cada vez Es más crítica Y solo triunfarán Los que en la verdad Persistan Los que a Satanás Resistan Cuando llegue el día final Cada día se están cumpliendo Las profecías bíblicas Y a la vuelta de la esquina Está la tercera guerra mundial Los gobiernos de los países Permanecen indiferentes A los conflictos bélicos Que amenazan la existencia De la raza humana Como especie dominante Ya todo está listo Solo falta el detonante Todo lo que tenemos Se irá en un instante Pues el efecto de los misiles Será algo de bastante Bromas En este crítico estado Serían de mal gusto Mejores que no las hagas Y punto Prepárate Para lo peor Mis ojos avistan fuego Mis oídos Oyen devastación Así que ven acá La ingenuidad Déjala ya Nadie te puede socorrer Es emergencia universal Pero claro Solo mientras suena esta alarma Porque después No escucharás Ni el silencio De la nada No queremos más crítica We want no more critics No queremos más crítica Amor, libertad, felicidad Eso es lo que significa el rap Sembramos paz para recoger como fruto La justicia, el amor y la verdad Sin embargo Tú a nosotros no criticas Porque nuestra forma de vestir es distinta Y también nos catalogan como tecatos Simplemente porque usamos un corte raro Escucha Criticador ignorante Te vamos a demostrar que el rap es un arte Y que nosotros somos puros Humilde, pacífico, compasivos, dóciles Ganas de reír me da No sé hasta dónde la ignorancia va a llegar No nos compares, tampoco nos señales Contigo tratamos de ser amables Pero es imposible, tú no tratas mal Crítico, no nos hagas Incomodad y recuerda Esto no es una política Los raperos ya no queremos más crítica No queremos más crítica Crítica, 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 crítica No, 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 no queremos más crítica No, 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 no queremos más conflicto No queremos más crítica, crítica, crítica Eddy, y no soporta más No, ya no soporto más Ha llegado el momento de demostrar Que somos jóvenes Con esperanza por lo menos llegar Al salón de la fama, no entiendo porque tú tanto de nosotros hablas Cuando te canses, por favor, te callas Y si nunca te canses, te vas a ir muy mal Pues te callas tu boca, no vamos a encargar Nosotros mismos, estás claro No entiendo Sube el volumen de tu radio y presta atención A estas letras para que el ignorante salga De tu cabeza la pena Que tú siempre estés molestando, criticando lo bueno y legando Tranquilo, lo malo no tenemos La culpa de que ahora sea bueno Si no te gusta, entonces lo siento Y esta música es buena y sana Y hay que admitir que la música del mañana Si no la soporta tu caso Es lamentable, para siempre no será Esto es inevitable, inevitable, inevitable Inevitable, recuerda Esto no es una política Los raperos ya no queremos más críticas No soportamos más Duro de parar, difícil de copiar indesusible 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 Vuelto con paso acelerado Como en el espanto, con paso agigantado Retrojando a todos que se pongan en el medio No se importa los huecos que llegó tu remedio Para acabarlo, también adivinarlo Como a bien y pero el rap Tienes que respetarlo Duro de parar, difícil de copiar Para aquellos envidiosos que te quieran enfrentar Que vengan con tu grupo, no me importa tu barrio Ya el imperio por ahora es en el malo Yo te agarro de estar, yo también, yo te exploto Tenta parámenes, me llené en el hoyo Es conmigo que te afecta, tú eres una basura Venta conmigo, sé la rock, contigo gusta, te goza Tenería esta poderidad y cultura Tenería esta poderidad y cultura Tenería esta poderidad y cultura Difícil de copiar porque me rima, sopía Como nada tuyo porque mi mente está la rima Tenería impedimenta, como yo es imposible Sigo evitando y soy indesusible Quieres acabarme y esto es imposible La hora en adelante porque si eres indesusible Duro de parar, difícil de copiar indesusible En el cuello sin la house Duro de parar, difícil de copiar indesusible En el cuello sin la house Duro de parar, difícil de copiar indesusible En el cuello sin la house Y bien, sí, de luego otra vez te puedo más agresiva Difícil de vencer, sin se vencer, sin se vencer A grandes pasos he subido la montaña del bar Tuca a ti a ti y a la llena, tuca podrás llegar Esta rima para mí es muy fácil Es difícil de copiar para muchos ignorantes Quieres más que no pusimos con la barra y chocogantes No tienen habilidades de desafiarme a un combate Crees ser mejor, estás educado Con esta rima te lo he demostrado Los pasivos esta hora, destructor Con instintos asesinos, como el pez tiburón No estás preocupado, eres rededor del gol Se han formado, indudablemente Siento encarcelado, respetado, fijo mi tema Estoy conquistado, meto dolor de cabeza, la más fuerteja Llega de cuchara, está mi voz Que el templo es cerrado El juego para niños insolentes No hay que cambiar de riesgo Soy aquel que se cree, soy celestial, los milagros Solo un mar O sea color a pero peligroso En fe y en la palabra, clave que era pro número uno Uno, lleno, 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 bien predominante En el que es el de la calle, nere más un focón Un piso ignorante, a esto de destrucción Un miembro de un desastre, de un desastre ecológico El ciclo, huracán Quintere, cuando ha provocado la batalla Para luego arrepentirse, se me partiza contigo Amasado de límite, duro de parar Difícil de copiar, indudcible Este es el imperio sin la house Puro de parar, es difícil de copiar, indudcible Este es el imperio sin la house Puro de parar, es difícil de copiar, indudcible Este es el imperio sin la house Con sol, esa palabra que me sigue Los malos que me tiran para ver como se ríen Por ti, eres palazo, eres palazo, eres palada Te estoy siendo sincero Eso de desvario no lo tome nunca luego Mi cuerpo de paro juramente fatal De llevarte ante el estado, quieres delimitar A ti yo te amo, merecerlo el nombre Nunca has arrepiado como un verdadero hombre Que a ti no te gusta ninguna de mis letras Fin thres o si tú te alimentas Connectes hacia atrás Un gana, tu boca de mi costuma Langيرة, miras tu boca en lo pez Qué todo tú le llaman marido Religios allá abajo Y la mano de Andywas De cabeza pueden ver como un hombre D 국 upALLA Chré Αtención, Pé Hold Tation Yo sentade Blocos aquí voy en acción Ta Jamie Pumping Yo, a que te cuesta open Brinca pa-arriba, pa-arriba, Mi gente cuando me oyen Y siento el party casta play But I got so, so much The way I piss yo I drop lemonade from my dick So come and get a chance Hurry up Until que se me acabe el cuerpo Aparte el rato La salta o merengue y ven Por mi parte del nuevo que ahora traje Aversatile On my language if I flip Never give a fuck About what others brothers might think about me Cause I'm real I represent correctly De la charla Vengo si dejas en casa Lo mío fue entrando En el fue pasando yo De mano a mano Tengo más letras Que Anthony Río Tiene hijos Garantizo que A tu mujer Robaré Cuando haga un show La usaré Como el zorro la marco Cuando termine La devuelvo Y sigo acabando Como si fuera un rosario Pero no igual que Toño Igual que Toño Mi hacendón no cambio Sin propaganda Llego internacional Como Daisy La del programa de MTV Como hace estilo Que Oscar de la renta Porque soy estilista Intelectual, artista Actual, artista Si rap fuera escuela Yo fuera quien dirija Al que guía El hombre tiene el control Llevará Tanto impresiono Que hasta un cibareño Yo me paro y me pregunto Hey diablo La creta La creta La creta La creta La creta Primo ¿Qué os te ha hecho? Oprego Meme Soy Vidal Ey perico Ripiao Y yo les contesté 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 Si va a cojarlo suave No se acelere Tenga precaución Porque soy como droga Fácilmente arrebato Y aquí se sobrepase Voy hasta a suicidarse Con mi vocablo Juzgueo Si, juzgueo Si, no es igual A sola diferencia Yo soy aquí No sería abusado Como el grupo menudo No soy un papi chulo Sino un rap Un verdugo Un verdugo Voy creando Y como siempre Otro de mí copiando Brazos no le paro Infectando Sigo y sigo Con el tiempo avanzando 84 Fue cuando comencé No existía Bico Si no había nacido Oye, el ID Y el Superfran Traba A ver la Z Pero yo ya la X O Radio Distín También a Mr. Magic Si no a Better Love Nadie me se importan De mi urbanización Porque así abulla Sin mucha bullacía Con un radio Me levantaba Y me acostaba Pregúntale al gran corredor ¿Quién andó? Y se mudó En todos los lados De mi abono Porque yo fui su pana Hasta lo vestía Pero el desgraciado Eso si no lo decía Y Juan Extremo Que quiso hasta ponerme Abajo Hablando de mi gente Y mi DJ Y mi DJ Y DJ Pero se ha metido En un tremendo lío Yo no juego Como un niño Aplicó castillo En cuanto al otro Nunca lo soporto El desgraciado Sigue siempre poniéndose El borde Y hay por ahí Mi MC Que nunca lo olvido Sigue siendo un pana Aunque no lo confío Un gran saludo Mando a él Y a su tribu Rebelde Porque Insani Vos tienen mente A la gente real Y no a quien imita Aquí yo soy Too black Y just la película Uno se fue 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 Quiero a otro Y queda pe a peo Pero no Muy fácil Moriré Mejor apúnteme Porque no No me iré solo Como se fue Pedrín Con panita Y sin mente Que en realidad Lo siento Insani Como me llaman Porque soy Ingano Mi mente No trabaja bien Soy demente Así que no inventen Cuidao donde pisan Tu área Y mi área Igual que yo Landita Mantén la distancia Que nadie se me acerque El último Que lo hizo Se lo hizo Se impide Ahora duerme Bajo tierra Entiendan Que aquí no hay comedia Que venga Quien ahora Acepta mi oferta Ha sido competencia Más que pequeña presidencia El negro Que puede Levantar mi patria Pero como siempre La mano izquierda gana Yo no soy un político Pero yo soy de mafia Y de hip hop La asignación No me motiva A que baile Merengue Lo siento Mi gente Pero si hay un party El micrófono Agarro un cuero Me levanto Y me voy Como Swayze Así ha sido Todo por hoy Ya me voy Pero vuelvo Por si alguien Quiero un robo encuentro Junto al compañero Alex 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 De la charla De directo A cualquiera Le hago el frente Y le vuelvo Que esto es solo un avance Todavía falta Y voy a la calle Mejor saques Si no quieren sangre ¿Dónde mi voz oirás? Estás ¿Dónde mi voz oirás? Estás ¿Dónde mi voz oirás? Estás ¿Dónde mi voz oirás? Yo soy Yo Un maldito neurótico Camino por la calle En mi cabeza Cosas claras Quizá Para hacérselas A tu hermana Tu hermana Tu hermana Mañana No tengo hora Quizás ahora Muchos locos Se cogen Con matar personas Pero No soy así Yo me meto En tu maldita zona Voy en tu mano En tu bolsillo No me ves Porque voy grabado En tu maldito cassette Vengo de doble G Vengo de doble G De la tarde Bien calento Y soy un desgraciado Soldado Más del campamento Así que atento Porque tú estás Dónde solo mi voz Oirá Oirá Oirás Estás Dónde mi voz Le das Le das a play Y significa que he ganado Si le das stop Significa que has perdido Tu lado del bizcocho No tienes un tiro Gary Creo que en la batalla Te ganó la medalla Estás Estás Dónde mi voz Oirás 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 Eddie Day Representa Al campamento Andy Criminas Representa Al campamento Concele Face Representa Al campamento Bow MC Representa Al campamento La maldad Representa Al campamento Alerta Negra Representa Al campamento Yo Ruge Representa Al campamento Chulo El Polanco Representa Al campamento Aunque me apriete el cinturón, mi pantalón tumbao Le llama la atención al mono que va montao El delincuente clavao, ellos saben lo que hay Pero hay que recoger porque están trabajando Si me ves con un tatuaje estoy totao Y tu hijo en la noche yo lo veo acelerao Bueno, soy un tipo joven, tengo sueños Pero a ti la envidia no te deja comprenderlo Camino con mi swing porque yo soy así Mientras no te haga daño no le pares a mi vivir Aplica la ignorancia, ignorante a lo que tienes que darle mente No lo atiendes, culturízate Mi coro de correctos y yo estamos parado Hacemos hip hop, dime cuál es tu melao Me tiran la gente como quieres un paquete El vaqueo de mi Dios a mi me tiene arranqueao Ave María purísima sin pecado concebido Los pavos de mi país me tienen arco Coge del hilo, del hilo, ando con un cincuentón Pa' doarse el ajo a un homicidio What Tyson en Villadualte pa' que no me entre pa' la grande No cojo sometimiento a jueces tienen mi apellido Pero es que del palacio casi nadie sale vivo Hoy ni me hablo del estilo, básico esto me dijo Que ruegues a Santa Marta pa' que te libre de toda santa Que hables con San Miguel para que no nos vuelvas a ver Pero Ave María purísima dime cómo lo vas a hacer Me pide la cédula como no la tengo ronqué El jefe de la patrulla dice móntalo en el DT Me viran los bolsillos y encuentran mi carne de cantante El que me identifica como el gil de Villa Duarte Ave María purísima a rezar me enseñó mi tía Crudo experiencia mandando flow pa' la policía Flow pa' los callejones, flow pa' los peatones Flow pa' la oscuridad para que haya más claridad Te piden cédula, si no la tienes perronca Tú eres un maldito chivato, por eso el DT no te monta Hora tras hora la juventud en la mira Porque cuando doblas la esquina el 115 te vira Hora tras hora la juventud en la mira Porque cuando doblas la esquina el 115 te vira La cédula en la mano pero te juzgan por la pinta El biberón es la prisión, nos quiere fichar la envidia La cédula en la mano pero te juzgan por la pinta El biberón es la prisión, nos quiere fichar la envidia En la cera no sirve el carnet de la UAS Como visto hip hop es lógico que me vayan a revisar Vacío mis bolsillos y me dan la libertad Me juzga la sociedad por mi pensar particular Señor no force conmigo Me critica y tu hijo me envidia y hasta quiere caminar Como yo camino, tus ojos dicen malicia De tu boca salen mentiras Deme un chance comandante Se oye de aquí a la esquina Mote concho sin casco roncando Si te veo uno diamet cuando cambia Que el semáforo manqueado Social opresión y no suben el salario Lo único que aumentan son los presos y los chivatos Aquel que me cuidaba ahora está tragando Aquel que estaba preso lo mataron a palos Si eres diferente aquí es un pecado Eres un tecato si tienes pelo largo El orden y el sosiego ha sido en quebrantados Porque la arrogancia ahora lleva rango Así que ponte alerta palomo Cuidado, los grises efectivos ya te tienen ubicado No importa tu apariencia, como quiera eres malo Aquí se te tiran si tu compras un carro Aquel que anda cargado, está roncando Los monos grises, lo fregaron Aves de rapiña están volando Cuidado, viven al acecho por si das un paso en falso El trato a los civiles es algo inhumano Que levante la mano, aquel que está claro A mi que me importa si estás arrebatado Tira la primera piedra si estás libre de pecado Cuelpos putrefactos llenos de gusanos En los contenes de mi barrio son encontrados a diarios Ellos eran chivatos que tumbaron a capos Capos que tumbaron a los pejes gordos Hay que tener cuidado cuando se trata de negocio Ya que tu socio es el primero que quiere tumbarte Tumbarte, jolopearte es lo único que tiene en mente No tiene alternativa pues la hoy es tétrica Hora tras hora la juventud en la mira Porque cuando doblas la esquina el 115 te vira Hora tras hora la juventud en la mira Porque cuando va a los peques Pero nosotros le vamos a hacer saber qué los que con el sistema Cartas blancas Hey yo forever, this is Cyrus Indicator I always will smack you until my hands touch you Pásame la limpieza, con eso mismo make a pegate Un 50 que esté grasosa, negras a la sin pena Pero no olvides lo tranquilo y heavy que me encuentro Cuantos negras, dos haciendo tortillas Y las demás cabeceando entre mis piernas Soy duro como quiera Me Too Faced, una vez más, tranquilo y heavy In the hood, surprise, no es algo nuevo Es un estilo from the ghetto, na guarima Bebida, a fine ho, es lo que quiero son I have been drinking mad 40s with my nigga Dr. Vaz Mi lema es, smoke lalum to the day we die Oye Mary, me estás muriendo loco, me tienes nervioso Cause today that I've been here, yo estoy a suerte de verte Tú eres la que me pone relax and heavy forever and ever Don't blow those bodies, I'll be wild and that's a rapper What's up ladies, you do real life, you master They make disaster, de los tiempos atrás, but way after Suspiran el aire fresco, se sienten heavy con el proceso Tranquilo, llevenlo al paso, hojarnos suave Blanca, son nuestras letras, tumba cabeza Mucho de las cantas blancas Move, move, bookie party Es cabeceable, inigualable Suspiran el aire fresco, se sienten heavy con el proceso Tranquilo, llevenlo al paso, hojarnos suave Blanca, son nuestras letras, tumba cabeza Mucho de las cantas blancas Move, move, bookie party Es cabeceable, inigualable Da cuantiferentes a los sanos y decentes Yo para la gente, tranquilo y heavy Es mi estilo, frío, sólido del barrio Esta música no asusta, no temes, es una loquera Navegando ya tú sabes, ya yo Cambio la clave, observa mi potencial Es mi forma de rapear 12 kilogramos de música vas a aguantar Yo soy un necio, nacido en el barrio San Carlos Villa Consuelo Yo bae, what's up? No, tranquilo loco, tú sabes Ey, pero este party te ha sentido un momento negro, loco Yo no sé, pero esta gente es tan incómoda aquí Pero hay que enseñarles que lo que Dr. Vice, get it on, Sean, get it on Básame la botella, que el show no ha terminado El psicópata, Ibai, brindando tragos En las esquinas divinas Me gusta tu loco vecina, pero me gusta tu prima Dime, da, cuán, cuál tú coge o yo cojo Esas, repartiendo el crrrr Yo no nos juego con esto, yo no nos relajo con eso Mujeres, díganme ustedes que saben Si les gusta el cosecho, escatas, flanques en su pecho Move, you, piernas, ok, Zairo Derriba las piernas Cufa y calienta las menas No dejes que toquen al piso, levanta sus faldas Que sean blancas, muy blancas, muy blancas Y dale, pucaramácara Pucaramácara El nuevo tema que he traído Demostrando, calidad de mi sonido Sonido, sonido, sonido Y que el envidioso se rige de lo que digo Porque para todos, mil leyes y con más tiro Llego como el agua Confieso que soy travieso, no tropiezo Mantengo paso firme Aunque la envidia quiera hundirme He luchado mucho tiempo contra la opinión contraria De aquellos que a mi espalda quieren empuñar el alma de la envidia Que me intriga, más perdura y no cura Sé que mi lírica es más dura Orgulloso, digo que me siento De pertenecer en CuaraVos Ciento por ciento, un grupo de MC Bien capacitado Los chopos aquí No hemos aceptado Hemos seleccionado Capacidad demostrada Cuatro para nosotros Eso no significa nada Mi sonido es digitado Por crossover dividido Power amplificado Y mi rap superlativo This is my flavor This is my flavor Flavor, 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 flavor This is my 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 flavor Get this shit Cuando ya yo andaba con mi libro Yo lo spoolé estudiando Para en el presente estar al mando Cause this is my flavor No lo estoy inventando Clásico es mi hardcore Mi fácil es estático Sigue hacia arriba Porque somos diplomáticos Tu mente es de metálico Conexión hiperlativo Aquí tengo a Yeo Que es el aprolático Mi flavor calculado Adaptado Sincronizado Filtrado Ecualizado Normalizado Para dar un 100% El sonido de tu agrado De mi gente Que está pendiente De quien cuere volvase Actúe estelarmente Porque soy un maniático Al público doy lo básico Cause this is my flavor Por eso es que soy clásico ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Gracias! Y colocando la fusión, la cura de emoción Porque todo está, todo está en trozo como un camino Respeta o no respeta Las consecuencias como quiera las tienes Que en verdad le saquemos a lanzar hacia tu dirección Otra vez a la carga de Oriuz y tú Haciendo mucha poca en bulla Y como soy, lo fabricamos perfecto Fue un quizá fabuloso Trajo una estafa para el culoso Cuando termino de revistar, Orizín y yo reposo Sin 20 cambios, mi espiazón es autónico Asumir a espallar en el perfón Menos lógico, evidentemente Ya que eres diferente Puro difícil, pero no mire correcta Ahora es que así pues es que es físico Si yo soy humano, la cara es súper de la audiencia Conciente, en realidad conmigo Es imputente, que forma mamá Me tengo que expresar porque la teoría mía Puedo infiltrar, si no grita no mamá Tampoco vas a comer, donde Dios No puso, no puede haber Dámelo ahora, no me lo de mañana no Dámelo ahora, no me lo de ahorita no Pero dámelo ahora, no me lo de mañana no Pero dámelo ahora, no me lo de ahorita no Pero dámelo ahora, no me lo de mañana no Pero dámelo ahora, no me lo de ahorita no Pasa la cerveza, te estoy tirando letra Si quieres vuelve loco O coge el dedo conmigo No te muevas, soy el criminal Presta, el último poeta Te arrebata con la letra De mi mente, vuela, vuela Vuelve, pero mi post no se aleja Oh yeah Tú me quieres copiar Tú te quieres echar donde te pones a gozar A gritar Fíjese que bien Fíjese que bien Chúpate la G Chúpate la G Eury, tú si ponen sí Te ando para ti Por encima del beat Y ve cogiendo el swing Dinero tengo aquí Pero si no tengo cuarto Me vacilo un abacayo Así me la paso yo Año tras año Tú chismoseando Y yo vacilando Yo digo si tú dices sí Yo digo no, tú dices no Tú que eres un corinta Lambo A mujeres no le llevamos Como un helado en verano No me gusta manila Porque soy original Soy como un psicópata En el micrófono Con rachos Damelo ahora Dómelo de mañana no Dámelo ahora Dómelo de ahorita no Pero dámelo Dómelo de mañana no Pero dámelo ahora Dómelo de ahorita no Pero dámelo ahora Dómelo de mañana no Tres una nueva frase Y pap es imparable Potencia musical 88.5 La primera en tu dial Poniendo rap local Internacional Siempre original Nuevo concepto Nueva metodología Actualizando tu cerebro A hardcore de hoy en día Rap en el reder No es un juego Es en serio Llevando esta cultura A los oídos que la buscan No te conjuntas Porque no hay ninguna Emisora nacional Que ponga lo que te gusta Sin mezclas Sin alteraciones No hay alternativa Para escaparse es imposible Potencia musical Es una realidad Dos oídos que no hay que decirnos Que lo dejamos en la vida No hay quedamos en la vida Gracias por ver el video.